¿Hola? ¿Ya está hablando? Sí. ¿Me podrías decir tu nombre y posición en la que juegas? Pues me llamo Mario Martínez Escobar y juego medio centro y media punta. Muy bien. ¿Y cuál crees que ha sido tu mejor partido? Pues el del tribal. Del tribal. Muy bien. ¿Y por qué? Porque me ha quedado goles. Muy bien, campeón. ¿Y qué tal has jugado contra el Nadal Carnero? Me dio bien. Me dio bien. Muy bien, cariño. ¿Y qué compañero crees que ha sido el que ha jugado mejor? Contra el Nadal Carnero, pues Diego. Diego. Muy bien. ¿Y el mejor jugador de la temporada? ¿Quién es? De la temporada, pero de nuestro equipo. De vuestro equipo, sí. A ver, que... Qué pregunta, ¿eh? Venga, ya me he sido yo. ¿Tú? Muy bien. Verómeno. ¿Y cuál es el mejor equipo de vuestra liga? Nosotros. En la Corco. Sí, porque somos los únicos que jugamos al fútbol junto al Atlético. Muy bien, me parece muy bien. ¿Y de qué equipo eres, Mario? Del Madrid me has dicho antes, ¿no? No. ¡No! Pero si no hay ni un solo que sea del Madrid, ¿cómo es posible? Esto aquí hay algo que pasa. ¿Del Atlético de Madrid? Muy bien. ¿Y quién crees que va a ganar la liga de los mayores? ¿De primera? De primera, sí. Pues creo que la va a ganar el Barça, porque, a ver, es que es el mejor equipo del mundo ahora mismo, no se puede decir nada otra cosa. Pero si son muy malos. Esos son muy malos para el Madrid, porque tienen envidia, pero yo creo que el Barça ahora mismo es el mejor equipo del mundo. Vale, vale. ¿Y qué te gustaría ser el mayor? Futbolista. ¿Futbolista? ¿Cómo es posible? Si yo pensé que quería ser jugador de golf. ¿Seguro? Futbolista. Y me vas a ser más juguero. ¿Y cómo crees que serás con 20 años? Pues muy guapo. ¿Muy guapo? ¿Y por qué? ¿Pero más guapo que Brad Pitt o menos? Mírame, por favor. Que te mire, a ver, a ver. Me mira. ¿Alguna cosa que quieres decir? Sí. ¿Qué quieres decir, Filó? Pues que, a ver, que todos los que me estén viendo por internet o por no sé dónde, que vengan a verme porque soy muy bueno. Ah, muy bien. Y a nuestro equipo, claro. Pues fenómeno. Muy bien, venga. Y no vamos a bajar a primera. Claro que no. Venga, hasta luego. Hasta luego. Tengo un buen 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 buen